Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Violeta Álvarez Nieto y en esta ocasión les voy a mostrar cómo ingresar a Classroom desde su computadora. Aquí en nuestro buscador de Google vamos a detectar lo que es Classroom, que es lo que vamos a necesitar. Esperamos a que nos busque la página y nos ingresa aquí a Google Cloud. Le vamos a dar clic. Esperemos a que nos ingrese lo que es a la página. Nos va a pedir que iniciemos sesión y aquí ustedes ya están desde su máquina personal pues les va a dar una cuenta predeterminada o si están en un café internet pues le dan clic donde dice usar otra cuenta. Para que aquí ustedes puedan colocar la cuenta que sea de ustedes, van a seguir los pasos que corresponden, les van a pedir sus contraseñas y siguen todos los pasos en dado caso que ustedes tengan una cuenta diferente a la que ya está dentro de su de su máquina. Me voy a regresar para que este elija yo lo que es mi cuenta que ya está predeterminada. Aquí es donde me pide que cuenta voy a ocupar. Voy a seleccionar esta que es la que ya me está manejando mi máquina de manera predeterminada. Espero que cargue lo que es mi cuenta. Me va a pedir mi contraseña. Colocan su contraseña y le dan clic en siguiente. Esperan a que este les permite el ingreso. Esto puede tardar un poco dependiendo de su máquina, dependiendo de la velocidad de internet. Y ya que les aparece la pantalla de Google Classroom, aquí pues le dan clic en continuar. Y ya tienen su pantalla. Si jamás han utilizado Classroom, esto está vacío. Si ustedes quieren ingresar a una clase, le van a dar clic aquí donde dice más. Y les da dos opciones, apuntarse a una clase o crear una clase. Si ustedes ya tienen el código de alguno de sus profesores, bueno, le dan clic donde dice apuntarse a una clase y teclean ustedes el código de clase. Vamos a poner un código, este. Y ya tenemos. Un código que tenemos ahí, le vamos a dar clic en unirse. Ups. A ver, déjeme checar si es el código. No, ese código ya está inhabilitado. Pero ustedes aquí, que teclean lo que es un código de clase y le dan clic en unirse. Y ustedes ya van a ver que están unidos a la clase de su profesor. Espero que les sea de utilidad este tutorial. Y, pues, suscríbete a mi canal. Gracias.